Matías Cravero, felicitaciones, ganador de esta final del TC2000. De principio a fin, Poco, hacerme un resumen de lo que ha sido la carrera para vos. Hola para todos. La carrera en sí fue simple, no fue simple, pero en sí fue bastante simple. La largada fue lo más ajustado, pero sabía que si la primera vuelta me mantenía primero, después iba a ser medio complicado que me pase en el curberío. Estamos más que contentos y agradecidos del equipo que trabajó para esto. Y bueno, acá lo tenemos, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo la fecha que viene y todo el campeonato. ¿En qué aspectos había que tener cierta precaución en la largada? Producto que tal vez era la parte más crítica de la carrera. La largada no fue nada para mí, fue una largada más. El circuito como lo conozco mucho, traté de pensar que era como una prueba más, sin castigar la goma, sin castigar los frenos, sin castigar nada para que me aguante todo y no me deje a pata a mitad de carrera. Y bueno, fue lo que quisimos, lo logramos y ahora ya lo tenemos a festejar. ¿Cuánto se desgastó el auto en las 30 vueltas? Muchísimo. No tenés recta, no tenés lugar donde se enfríe la goma, todo. Volvemos a lo mismo, había que cuidar y tratar de llegar a la última vuelta con todo armado. ¿Puede ser un aspecto a tener en cuenta para el resto del año, producto de mejorar en la confiabilidad del auto para este tipo de carreras? No, me parece que el auto está muy bien, pasa que, te vuelvo a repetir, al no tener una recta, que no se llegan a enfriar los neumáticos, o sea, los discos de freno, las pastillas de freno se desgran de tanto y llegan a una temperatura infernal que es imposible que el auto no se venga para atrás. Si hubiéramos corrido en el largo, ya con dos rectas seguidas y con viento se enfría todo y en vez de ir unos 4 segundos para arriba nos íbamos a ir uno o dos. La última, un poco. ¿Cómo analizás este inicio del campeonato pensando en que sos uno de los candidatos puntuales? Firmes, sé que la carrera que viene conozco el circuito, el auto está funcionando muy bien, tengo compañeros de equipo que están andando bien para compararme, y bueno, nada, meterle para adelante con todo y tratar de hacer lo mejor que se puede durante todo el año. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada del TC2000. Muchísimas gracias.